de panadería paso a paso mire la receta de hoy de este riquísimo pan tradicional dominicano de la república dominicana vamos a ver este riquísimo pan rojo así le llaman ellos vamos a ver el paso a paso por favor ok amiguitos ahora les traigo una súper receta a petición de unos amiguitos de allá de la república dominicana vamos a hacer un riquísimo pan rojo tradicional de la república dominicana vamos entonces pues hacer este pancito tenemos aquí tres tazas de harina o ya sea 336 gramos o sea 12 onzas de harina puede ser harina de todo uso yo de preferencia uso harina de fuerza o ya sea dura y tenemos aquí lo que es un cuartito de azúcar o ya sea 83 gramos de azúcar morena o ya sea 3 onzas tenemos 15 gramos de levadura seca voy a hacer media onza o ya sea una cucharada y tenemos aquí lo que son 100 mililitros de agua le vamos a poner 50 para empezar para deshacer la levadura vamos a ver cómo nos queda y tenemos dos huevos la temperatura ambiente tenemos 55 gramos de mantequilla o ya sea dos onzas y tenemos vainilla al gusto y tenemos un puñito de sal ok así bueno vamos a empezar a deshacerla a remover lo que es la levadura ok el agua debe estar a temperatura ambiente p ya estamos vamos a agregar aquí la vainilla agregamos los huevos y agregamos la mantequilla y vamos a ver cómo nos queda de textura ok así vamos a hacer una te van a ver la figurita que le voy a hacer pueden trabajarlo también con manteca de puerco o manteca vegetal vamos aquí y para los que no pueden comer mantecas le pueden también lo pueden trabajar con aceite vamos a agregarle otro poquito de agua vamos a ponerle lo que son 75 mililitros ok ok ahí nos queda vamos a amasarlo por unos 10 a 15 minutos puede ser hacia mano como lo estoy haciendo o con su máquina ok vámonos pues ok amiguitos así nos quedó excelente vamos a dejarlo aquí por 30 minutos y regresamos ya para para formar nuestros panes ok ok amiguitos así nos queda bien esponjadito mire ok bueno aquí vamos a hacer nuestras piezas ok vamos a cortar nuestras piezas y citas vamos a cortar aquí vamos a cortar aquí vamos a cortar aquí nos vamos a cortar fuertes piezas nos van a salvar ok okineda y otras piezas vamos a la tenemos aquí vamos a ponerles un pedacito de estas 8, 9, 10 10 piezas amiguitos ok entonces que es lo que hacemos aquí vamos a a extenderlo así miren vamos a extender de esta manera todos así ya que lo tenemos así todos extendiditos así le vamos a dar unos 5 minutitos que se relaje la masa y luego ya regresamos para formarlos ok así miren ok ahí lo vamos a dejar luego lo vamos a estirar más ok sale pues ok amiguitos entonces vamos aquí vamos a estirar así miren de esta forma vamos a acomodarlos acá vamos a estirarlos todos de esta forma hacer un caracolito de esta forma miren vamos aquí que queden así bien que no quede montadito que queden parejitos y vamos a esta puntita va a ir hacia abajo así miren ok todos los vamos a hacer así si necesitan ponerse aceite en la mano pónganse ok que sean del mismo larguito para que todos les queden parejitos ok ahí está vamos a ir haciéndolo así ya después los acomodamos en nuestra charolita para los vamos a dejar que se crezcan ya que estén crecidos los vamos a pintar con color rojo ok así así miren parejitos todos así andale ahí está entonces vamos a a terminarlo y lo vamos a acomodar en nuestra charolita ok sale pues ok amiguitos entonces aquí los vamos a tapar con una bolsita y vamos a dejar que se duplique el tamaño y regresamos ya para pintarlos y hornearlos ok sale pues vámonos ok amiguitos entonces aquí está vamos a ocupar color rojo gel y vamos a untarlos así miren que quede bien untadito de color rojo así y ahí ya están bien crecidos así queden bien untados bien untaditos el color el color que estoy ocupando aquí es color gel ok perdón jajaja color rojo y es gel ok y hay que untarlo bien untadito hacia abajo todos así para que nos queden bien bonitos y así le llaman este pan ellos pan rojo de la república dominicana y ahorita que vamos a meterlo al horno lleva azúcar también lleva azúcar le podemos poner azúcar de la normal pero le vamos a poner azúcar morena ok porque así lo hacen ellos con la con la azúcar morena para que quede les quede el saborcito así bien rico bien delicioso y súper especial voy a terminarlo de de pintar que quede bien pintadito bien bien bonito excelente ok vamos a pintarlo todo junto ok amiguitos entonces aquí tenemos ya azúcar morena y vamos a ponerle así mire que quede así bien espolvoreadito y vamos a cocinarlo a 350 grados faringhen o ya sea 140 grados centígrados por unos le vamos a dar unos 20 minutos de 20 a 25 minutos que quede excelente ok así miren y es mejor ponerle el color ya está de último no primero para que les pueda quedar este rojito el pan ok bueno vamos entonces a cocinarlo y luego ya se los muestro como quedan ok amiguitos así nos quedaron nuestros riquísimos y deliciosos panes tradicionales de la república dominicana miren muchas gracias amiguitos y así salen estos miren así salen estos pancitos miren riquísimos muchas gracias amiguitos gracias por ver mis videos gracias por compartirlos y esta es la figurita que saca y con su color rojo gracias amiguitos Dios les bendiga y un saludo para mis amigos allá en la república dominicana que la paz de Jesús este con ustedes hasta la próxima bendiciones